¿Humilación? No, para nada. Es la mayor derrota de mi carrera, nunca había perdido por 5 a 0, eso sí, sin duda, pero es una derrota fácil de digerir, muy fácil de digerir, porque es una derrota sin posibilidades de ganar. Es decir, ahora es muy fácil decir que somos mucho mejores que ellos cuando no es verdad. Hoy hemos sido mejor, hoy, pero estamos solo a dos puntos y el Madrid sigue siendo un equipo, insisto, otra vez, impresionante. Bueno, ha sido un baño, un baño de humildad a todo lo que se estaba hablando, a todo lo que se estaba especulando sobre este partido, sobre el que venían aquí a ganar, tal. Yo pienso que la respuesta hay que dar dentro del campo y hoy, una vez más, hemos dado una respuesta muy positiva.